Qué bueno que no me encontré a nadie. ¿Y esta rosa? No recuerdo haberla comprado. Está bien bonita. Seguro me la trajo Valeria. Se lo olvidó ponerla en agua. Voy a buscar un florero. No te muevas porque te voy a cortar. Ya, ya, si estoy bien. Ya, mira, ya acabé. Es que no puedo quedarme tranquilo. Ya vi que estás ansioso. Ven. Es que necesito comprar para relajarme, para sentirme bien. Ya no me queda nada de dinero, ya no me queda nada. Ay, amor. Tranquilízate. Mira, te voy a hacer de comer algo rico, ¿ok? Y te voy a hacer sentir mejor. Nada más déjame, voy a comprar algo al mercado. ¿Comprar? Yo te acompaño. No, 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 no. Ven. No. Solo voy a comprar jitomate y cebolla, ¿ok? Tú quédate aquí. Ahorita regreso. Está bien. No, 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 no. Você lo pesa que me paga. ¿Qué quieres hacer? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vuelva. No, no. No, no. No, no. No, 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 no puede ser. ¿La orden de desalojo? ¿Ahora me van a enmargar mi departamento? Sí, ya lo perdí todo. Ya no puedo más con las deudas. Ya lo perdí todo. Perdí mi trabajo, perdí mi coche y ahora me van a quitar mi departamento. Papá, mamá, papá, perdónenme, pero he tomado una decisión. Es la única solución que encuentro. No, Alejandro. ¿Qué vas a hacer? No, no puedo más. ¿Qué vas a hacer? No, 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 no... vas a estar bien. Quédate conmigo, quédate conmigo, por favor. Quédate conmigo. Hola, papu. Qué bueno que ya despertaste. ¿Qué hacen aquí? Vinimos a verte, mi amor. Nos asustamos mucho cuando supimos lo que te pasó. Alex, perdónanos por dejarte solo con tus problemas. Nosotros te vamos a ayudar. Aunque tú también debes ayudarte. Tienes que tomar terapia. Sí. Voy a tomar terapia. Yo no quiero seguir viviendo así. Con miedo. Con ansiedad. Viviendo al límite. Pero vámonos un poco más atrás, Alejandro. A tu niñez. Porque evidentemente hay un hecho que te marcó mucho. De hecho, sí. Sí hay algo que no he podido olvidar. Constantemente lo vuelvo a vivir en mis pesadillas. Fuego, fuego, fuego. El niño está ahí adentro. Sáquenlo, por favor. Fuego, fuego. El niño está ahí adentro. Sáquenlo. Por favor. Ayúdenme. El niño está adentro. Sáquenlo, por favor. Fuego, fuego. Fuego, fuego. El niño está ahí adentro. Sáquenlo, por favor. Má. Por favor. Por favor, sáquenlo. Por favor. El niño está ahí adentro. Tuve mucho miedo esa noche. Estaba solo. Como siempre, mis papás no estaban en casa y la única mujer que gritaba era Minán. Ese día murió por salvarme. Ese hecho pudo marcarte decisivamente en tu vida, Alejandro. Porque te sentiste desprotegido y sentiste el vacío de la ausencia de tus padres. Mis padres siempre estaban ausentes por trabajo o porque tenían mejores cosas que hacer que estar conmigo. Y no quiero juzgarlos, pero... Yo solo quería que estuvieran más tiempo a mi lado. Al parecer, trataste de llenar ese vacío a través de las compras. De la satisfacción que te producía al obtener algo que te gustaba. Aunque eso es momentáneo. Porque vuelves a sentir una y otra vez ese vacío. A veces siento culpa por comprar. Pero no puedo refrenar el impulso. Lo que tienes se llama neomanía. Y es un trastorno psicológico que desencadena una aparente necesidad por comprar desenfrenadamente, sin ser una necesidad real. Al enfrentar tus miedos, es un paso muy importante hacia tu recuperación. Espero que no hayas gastado de más en esta cena, ¿eh? No, yo mismo la preparé. Taquitos de bistec gratinados con queso. Ay, hijo, ya hasta cocinas. Qué gusto me da. Sí, he aprendido muchas cosas en terapia. Me enseñaron a llevar un control de mis gastos y me ayudaron a organizar un plan de pago de todo lo que debía. Pero, sobre todo, me enseñaron que no se necesitan ni lujos ni excentricidades para agasajar a las personas que amamos. Gracias, Alex. Tu mamá y yo queremos ofrecerte una disculpa porque también hemos entendido en la terapia que tenemos culpa por haberte dejado solo muchas veces, por presionarte, por querer que fueras el mejor en todo. Sin embargo, creo que hemos educado a un buen muchacho. Y no sabíamos el daño que te hacíamos inconscientemente, hijo. Acá. Gracias por ayudarme a que no me desalojaran de mi departamento. Lo importante ahorita es que aceptemos nuestros errores y que sepamos que ahora estamos juntos como familia. Y que no te vamos a dejar solo porque no lo estás. Estamos en familia. Amor. Gracias por tu apoyo. Por tu amor y por ayudarme a dejar de vivir al límite. Bueno, la buena noticia es que ya conseguí trabajo, así que ya voy a poder pagar mis deudas. Ya era hora. Gracias a ustedes. Qué bueno, mi vida. Felicidades. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.